Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabadeo United y es que venimos con algo muy extraño, hoy ha pasado una cosa realmente rara hoy hemos tenido el tercer sneak peek, sí, nos han traído la nueva defensa y he hecho un vídeo sobre ello sobre la nueva defensa, la catapulta, pero horas más tarde en la red social de Twitter pasaba algo nos traían un vídeo, pero no nos han dicho nada más, un vídeo que dura unos pocos segundos un vídeo donde se ve como una especie de cabecita de color rosada, como si fuera la cabeza de un golem tal vez, no sé, vamos a ver el vídeo si os parece, vamos dentro bueno, pues, atención, atentos, atentos y esto es el vídeo, ¿vale? el vídeo, como digo, lo ha publicado Clash of Clans desde la red social de Twitter y nos muestra, pues, una cabecita de color rosado, de color como de elixir, sí que va votando, va votando y os ponen algo así como, ¿dónde vas? o, o sea, ahora no me acuerdo, me lo voy a inventar, ¿vale? pero ponen algo así, ¿no? como diciendo, eh, eh, como si se escapara de algún lugar, ¿no? no recuerdo, no me lo voy a inventar ahora porque estoy improvisando realmente bueno, pues, el fondo, bueno, pues, es nevado, ¿no? los árboles están nevados, es invierno ya lo sabéis, es la actualización del Town Hall 13, llega la Navidad la Navidad la asociamos un poquito a hielo y a nieve, ¿verdad? bien, ¿qué podemos decir de esto? porque por más que lo miro, lo miro, lo miro no tengo ni idea que es y nos han dejado con un hype hasta mañana, impresionante bueno, yo tengo una teoría que, eh, igual acierto, igual no, pero yo tengo una teoría a mí esto me recuerda, ¿no recuerda a alguien? a mí esto, yo creo que esto va a ser la nueva tropa ¿vale? yo creo que esto va a ser la nueva tropa, está en bucle, eh, lo vais viendo, lo vais viendo una y otra vez, una y otra vez, y pensamos, 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 ¿qué puede ser? bueno, ahí va mi teoría, yo creo que esto es la nueva tropa, pero, claro, una tropa con una cabeza saltarina, como que sería un poquito extraño, ¿no? así que, creo que podría llegar a ser una tropa de Clash Royale, hay una tropa de Clash Royale que se llama el Golem de Elixir, sí, ahí lo tenéis, el Golem de Elixir, no sé, no sé, podría ser esa cabeza, este Golem de Elixir, no es que yo sea un experto en Royale, porque es que no me acaba de hacer el Clash Royale, ¿vale? no, no lo acabo de, mira que lo he intentado, lo intento, lo intento, lo intento, pero como que no, entonces, cositas, cositas sé, y una de ellas es que le pasa al Golem de Elixir algo parecido al Golem que conocemos, el Golem convencional, el Golem que tenemos en Clash of Clans, ya sabéis que cuando rompe, cuando lo eliminan, cuando se le termina la vida, se convierte en dos Golemnitas, bien, en el Royale este personaje hace lo mismo, pero cuando destruyen a los Golemnitas, les llaman pegotes, se convierten como en pegotes, ¿no? y pegotes saltarines, los cuales no tienen ojos, como en este caso, o al menos no, no, es lo que recuerdo, no sé, porque ya os digo que no juego al Royale, pero se ponen como a dar cabezazos, ¿no? y van saltando así parecido, podría, 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 podría ser, no lo sé, como a veces se intercambian tropas del Royale y demás, podría ser algo así, como un efecto como el que hace el sabuso de lava, el sabuso de lava rompe, ¿no? y cuando rompe se convierte en varios lavapops, no sé, igual podría tener una, no sé, no sé, podría ser algo parecido, es que no tengo ni idea, me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones sobre qué os representa esta cabezazos, cabecita andante que nos han mostrado hoy, vamos a ver, ahí os lo dejo otra vez, ¿vale? para que penséis, para que le deis, ya sabéis, suscribíos al canal si no estáis suscritos, seguir toda la actualidad de esta actualización que se viene del Town Hall 13 y me podéis dejar un comentario de qué os parece esto, esto va a ser la nueva tropa, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado el nuevo héroe, o eso parece, no lo sé, lo cierto es que hasta que no lo haga oficial Supercell, Clash of Clans, la verdad es que no sé si creérmelo o no, pero desde luego parece bastante real, una imagen que circula, ¿no? parece como un niño, ¿no? este podría ser el sneak peek de mañana, el nuevo héroe, porque sabemos que nuevo héroe habrá, si lo visteis en vídeos anteriores, lo que hicimos fue, pues, parar el proceso de un vídeo, también que subía en la red social de Twitter, y ese vídeo nos mostraba como, estaba como la cara de un nuevo héroe recortado, un nuevo héroe que vestía de azul, podría ser ese niño, pero, ¿y esto? esto no me cuadra, amigo y amiga, no me cuadra, en fin, os lo dejo para que le deis al coco y me pongáis que os parece este vídeo, sin duda, muy, muy misterioso, ahora sí, os dejo, nos vemos nuevamente mañana con el siguiente sneak peek, esto solamente era para crear un poquito de hype. ¡Suscríbete al canal!